Música Aquí estoy tras de la reja como cualquier prisionero Olvidado de los míos y del mundo entero Solo tengo la esperanza de mi Dios del Cielo Me he olvidado de la gente como olvidan al que muere Pero tengo muchas fuerzas y un orgullo inquebrantable Que me sacará adelante de este encierro interminable Yo he de salir de esta reja por la mala o por la buena Pero les juro que nunca he llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón me faltan muchos pa' que se muera Música Sé muy bien que mis errores son la causa de este encierro Pobres amigos que tenía Hoy sé que no era el sincero Yo sí puedo juzgarlo porque aún no muero Yo he de salir de esta reja por la mala o por la buena Pero les juro que nunca he llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón me faltan muchos pa' que se muera Música